Aló Aló Perth ¿Estás bien? Sí ¿Se lo dijiste? Sí Se lo dije Lo sé No lo puedes creer Esto no puede ser No renuncio a tu amor Quizás Me cansé de esperar Y es que como jamás A quien no me ama Si alguna vez Quizás lejos de aquí Te da por revivir Todo este cariño Ahí sabrás Que te amé de verdad Y querrás regresar Y lo siento por ti Ya no podrás Ya no podrás Arrebatarte el corazón Seguir riéndote de mi amor Te acostumbraste solo a cañar Recordarás Aquellas horas Que sin querer Te convertías en mi mujer Aquellas horas Cuando te volví a ver Ya no podrás Ya lo verás Ver llorar otra vez A este tonto Que te amaba Y así verás Y entenderás Que aquel que fue Tu eterno eslavo enamorado Ya te olvidó Lo sé No lo puedes creer Esto no puede ser Hoy renuncio a tu amor Quizás Me cansé de esperar Y es que como amar A quien no me amas Si alguna vez Quizás lejos de aquí Te da por revivir Todo este cariño Ahí sabrás Que te amé de verdad Y querrás regresar Y lo siento por ti Ya no podrás Ya lo verás Ver llorar otra vez A este tonto Que te amaba Y así verás Y entenderás Que aquel que fue Tu eterno eslavo enamorado Ya te olvidó Ya lo verás Ya lo verás Música Música Música